Hola, ¿qué tal angelitos terrenales? Soy Ariadna Tapia, angelóloga, y en esta ocasión les voy a compartir un sencillo tip para armonizar y limpiar los espacios, además que también nos sirve para atraer la abundancia. Pon mucha atención, vas a necesitar una base, un plato de barro, un plato de cristal, donde vas a colocar los ingredientes que necesitamos, vas a tener un carbón vegetal, vas a tener mirra y vas a tener una pastillita de Alcanfort. Esta por lo regular la venden en paquetes de tres, solamente necesitamos una, y evidentemente cerillos de madera. Muy bien, fíjate nada más qué sencillo es esto. Primero que nada, vamos a encender nuestro carbón vegetal, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a encender? Puede ser de varias maneras, así con un cerillo como lo estoy haciendo, o bien lo vamos a colocar en la estufa para más rápido, con muchísimo cuidado, por supuesto que esto no lo deben hacer los niños, solamente los adultos. Muy bien, así de sencillo. Ya prendió, le soplamos un poquito, vamos a poner la pastillita de Alcanfort y vamos a poner la mirra, ¿ok? Solamente un poquito y esto va a comenzar a despedir un olor increíble, va a comenzar a despedir un olor impresionante, muy poderoso, porque se comienza a sentir el ambiente como demasiado purificado, aparte huele muy rico. ¿Cuándo poner esto? Bueno, sobre todo después de que hemos tenido un día de visitas, un día donde estuvieron fumando en la casa, un día donde hubo mucha gente en casa, también evidentemente para atraer la abundancia, para atraer al público, a nuestro local, a nuestro negocio, a nuestro lugar de trabajo. Y esto simple y sencillamente lo vas a colocar a la entrada de tu casa, o bien si tienes dos pisos, bueno, pues uno en el piso de abajo, otro en el piso de arriba, o en las habitaciones donde se sienta un poquito de densidad. Es ideal para limpiar cuando sentimos que por ahí hay energías densas en el cuarto de los niños, o en alguna habitación de la casa en particular, y sobre todo te va a hacer mucho bien que tú también con este humito te purifiques, ¿ok? Además de que huele súper, súper rico. Solamente necesitas esto, no necesitas nada más. Si quieres, en este momento podemos hacer una oración. Bueno, te la puedo sugerir, pero por supuesto que puedes hacer la oración que tú gustes, y vamos a orar. En el nombre sagrado de Dios, la divina presencia del Hijo, el Espíritu Santo, la Reina de todos los ángeles, los ángeles y los arcángeles, purifico mi espacio. En el nombre sagrado de Dios, yo bendigo este lugar, atrayendo la abundancia, la prosperidad, la salud, la energía positiva que por derecho divino me corresponde. A partir de este momento, todos y cada uno de los espacios de este lugar están purificados bajo la divina presencia de Dios y su divina hueste angélica y arcangélica. Hecho está. Y por supuesto que también puedes rezar salmos, puedes rezar el Padre Nuestro, el Ave María, poner mantras, lo que tú quieras que a ti te haga sentirte bien, te haga sentir cómodo, y sobre todo que te haga sentir que estás purificando tu espacio. De eso se trata, es así de simple, porque luego me piden tips, Ari, pues qué puedo hacer para purificar mi espacio, para atraer la abundancia. La mirra es buenísima para atraer la abundancia y el alcanfor para limpiar y purificar, así que es una excelente combinación, además de sumamente económica. Pues te voy a seguir transmitiendo mucho más tips, mis adorados angelitos terrenales. Les dejo un beso enorme, sigan viendo mis videos, recuerden ver los horóscopos cada semana aquí en YouTube. Les dejo un beso enorme, soy Ariadna Tapia, nos vemos en la próxima. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Antes de que se me olvide, me dicen, Ari, ¿qué hago después con esto? ¿Ok? Prácticamente se va a consumir todo el carbón, sí, todo el carboncito, pues a la basura. No pasa nada, ¿ok? Así de simple y llano. Le vamos a dar las gracias a cada uno de los ingredientes y a lo que sigue. Ahora, si gustas encender una vela como yo aquí la tengo en este momento, la puedes encender, que puede ser una vela de canela, que puede ser una vela blanca, que puede ser una vela rosa, que puede ser una vela azul, una vela verde. Del color que tú quieras, es importante que simple y sencillamente atraigas la luz. Ahora sí ya me voy, te dejo un beso enorme. Nos vemos en el próximo video. Gracias.